Hola que tal amigos sean bienvenidos a Chris Art su canal de colecciones y arte aquí les muestro el nuevo flipbook número 3 de Naruto Shippuden en flipbooks de colección por parte de editorial Chris Art y también pueden ver en mi canal la lista de reproducción de flipbooks bien así que vamos con este flipbook de Naruto Shippuden donde vamos a ver a todos los miembros del clan Akatsuki y 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